Estos pequeños y grandes de cuatro patas serán los protagonistas del Festival Perruno 2023 que se llevará a cabo en el Museo de los Niños Tendremos una amplia área de juegos, gran variedad de stands de emprendedores puesto de caricaturas con el ilustrador Manfred Sirman Además, en la tarima principal tendremos charlas con médicos veterinarios acerca de diferentes temáticas de bienestar animal También encontraremos con la presencia de la unidad canina del Ministerio de Seguridad Pública que este año se sumaron a esta hermosa causa Así como actividades súper divertidas por parte del elenco artístico del Museo de los Niños Y por supuesto que tendremos la tradicional pasarela perruna el domingo 15 de octubre a las 2 de la tarde en la cual se premiarán tres categorías Elegancia canina, doble a la perfección en la que se premiará el perro que se parezca más a su dueño y el mejor talento El Festival Perruno 2023 se llevará a cabo este sábado 14 y domingo 15 de octubre desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde La entrada al festival es gratuita pero si quisieran ingresar a las demás áreas del museo pueden adquirir sus entradas en la página boleteria.museocr.org Algo importante, dentro de las salas del Museo de los Niños la Galería Nacional y el Museo Penitenciario no se podrá ingresar con los perritos sin embargo, el museo habilitará el servicio de guardería canina por un costo adicional para que las personas puedan disfrutar de las demás áreas y las mascotas estar en un lugar seguro El Festival Perruno tiene el objetivo de concientizar a las personas sobre el abandono, maltrato de los animales y promover el bienestar de las mascotas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!